Hola nuevamente bienvenidos a mi canal, esperando de todo corazón de que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero hablar acerca de otro tema llamado la hidatidosis. Y primeramente para definirla podemos decir que la hidatidosis es una parasitosis producida en animales y en el hombre. Y que va a tener un ciclo de vida que comprende dos huéspedes. El primero va a ser dado dentro de un carnívoro, el cual va a ser el huésped definitivo. Y este va a contener los parásitos adultos en el intestino. Luego tendrá cabida el huésped intermediario, donde tenemos a un herbívoro u omnívoro, en el cual propiamente hay una invasión hacia los tejidos. Ahora, si vemos el agente etiológico, estas van a ser las larvas de cestos del género equinococcus. En realidad son cuatro las especies que producen la enfermedad humana, pero son dos las más frecuentes. Siendo estas las más frecuentes, el equinococcus granulosus y el equinococcus multilocularis. El resto es poco frecuente y viene a ser el equinococcus boheli y el oligarcus brus. Bueno, para mencionar algunos aspectos del equinococcus granulosus, este va a dar origen a la hidatidosis quística. Los cuales son quistes de una sola cavidad, vienen a tener una forma redondeada o ovalada, y su tamaño es variable según el tiempo de evolución. Además van a poseer tres membranas. Una membrana externa, que es producida por el huésped, y las otras dos membranas, que vienen a ser la mediana y la interna, que van a ser producidas por el parásito. En la membrana interna, también se llama membrana germinativa, debido a que da origen a vesículas prolígeras, que van a ser algunas formas reproductivas sexuadas. Entonces, estas vesículas van a formar los protoscólises en el interior del quiste, lo cual se puede ver a simple vista y se va a llamar lo que es la arena hidatídica. Por lo tanto, podemos decir que dentro del quiste está la arenilla hidatídica y el líquido quístico. En el caso del equinococcus multilocularis, este va a dar origen a la hidatidosis alveolar, que se va a describir como quistes múltiples en racimo, los cuales tienen una capa laminada y otra germinal. Esta última capa germinal va a dar origen a los protoscólises, en este caso. Y el equinococcus boheli va a dar origen a quistes múltiples e infiltrativos o invasivos a vísceras. En el caso del equinococcus oligarchus, este va a dar origen a la hidatidosis uniquística, con quistes de lámina delgada. Ahora, si vemos la morfología de este parásito, vamos a tener a los adultos de equinococcus, que estos van a vivir en el intestino delgado de los huespes definitivos, que vienen a ser los animales carnívoros. Y aquí nos van a importar sobre todo los perros y los gatos, que son animales domésticos. Si vemos las medidas del equinococcus adulto, vemos que estos van a medir de 2 a 10 milímetros, van a tener un escólex con 4 ventosas, también van a tener una doble corona de ganchos y de 2 a 5 proglotides. Luego tenemos a los huevos de equinococcus, los cuales van a ser liberados a partir de las proglotides del intestino, y van a ser eliminados junto con las heces. Ahora, si vemos la transmisión, en la transmisión encontramos a los huéspedes intermediarios y a los definitivos. En los intermediarios vamos a incluir al hombre, puesto que, en general, los huéspedes intermediarios se van a infectar por la ingestión de huevos de equinococcus, que van a estar presentes en los alimentos, en el agua, o bien en las manos que se contaminen con materias fecales, provenientes de los huéspedes definitivos, que más comúnmente podemos ver a los perros. En el caso de los huéspedes definitivos, estos se van a infectar al comer vísceras crudas de los huéspedes intermediarios que contengan los quistes. Ahora, si podemos ver el ciclo de vida, para el equinococcus granulosus, vamos a poner un contexto. Primeramente, tenemos que imaginar a un hombre que va a tener su chacra y va a criar a sus animales de granja, como pueden ser las ovejas o algunos otros animales de ganado. Y también va a tener unos animales domésticos, como pueden ser los perros. Ahora, teniendo en cuenta estos factores, que vienen a ser los animales de granja, que están pastando, y los animales domésticos, que están acompañando al granjero. Primeramente, tenemos que un perro, digamos, va a estar infectado, y que va a tener al equinococcus granulosus dentro del intestino delgado. Dentro, el parásito va a producir los huevos, y van a ser eliminados posteriormente en las heces de los perros. Entonces, estas heces van a terminar contaminando el suelo con los huevos de equinococcus. Y luego, cuando los animales de ganado, las ovejas, por ejemplo, estén allí pastando, sabemos que son animales herbívoros, van a consumir de esta manera los huevos de equinococcus, ya sea comiendo el pasto, o bien consumiendo agua contaminada. Ahora, una vez que entran estos huevos dentro de los herbívoros, se van a abrir los huevos, luego se van a liberar las larvas, que van a migrar hacia los órganos y los tejidos. Por ejemplo, pueden ir al hígado, los pulmones, hay algunas otras localizaciones también. Y van a formar lo que son los quistes siatíricos, que contienen el líquido y larvas del parásito. Entonces, como sabemos, el ganado va a ser sacrificado, y a menudo las personas sacan las vísceras crudas, y las arrojan hacia los perros, para que se las coman. Pero, como sabemos, estas vísceras van a contener los quistes, y al ser ingenieros por los perros, este quiste se va a romper dentro del intestino de éste, y se van a liberar las larvas, que se van a convertir del luego en adultos, para que produzcan huevos, y éstos serán eliminados nuevamente por las heces, lo cual va a reiniciar el ciclo, que comenzaba con un perro infectado, siendo el hospedero definitivo. Es importante mencionar también aquí, que el ser humano se puede infectar, tanto al consumir la carne cruda con los quistes, o bien con los alimentos y agua contaminada con los huevos. En cualquier caso, el ser humano se considera un hospedero o huésped accidental. En el caso de la patología y patogenia, aquí tenemos que los quistes van a causar lesiones por compresión, también por desplazamiento o por ocupación de espacios, y en el hombre, la localización más frecuente de estos quistes van a ser el hígado y el pulmón, como lo mencioné, pero también pueden haber algunas otras localizaciones, como la cavidad abdominal, riñones, vaso, músculos, hueso, incluso al sistema nervioso. Una complicación severa que ocurre aquí, cuando se forman los quistes, es que se produzca la ruptura del mismo. Esto va a permitir que se reproduzcan múltiples quistes y que se dé una reacción irrisativa de hipersensibilidad, lo cual puede llevar a un choque anafiláctico y puede ser fatal. En el caso de las manifestaciones clínicas, esta va a depender de la invasión al órgano, siendo los más frecuentes el hígado y el pulmón. En el hígado, este va a ser el más común de los dos. Puede ocurrir unas manifestaciones clínicas dadas por el aumento del tamaño, lo cual puede causar dolor y a veces dictericia. En el caso del pulmón, este va a ser el segundo más común. Aquí va a ocasionarse lo que es la tos, disnia y la hemoptisis. En el diagnóstico, vamos a ver que es muy importante la historia clínica, porque hay que tener presente el ciclo de vida y quiénes van a estar en mayor riesgo. También, en los métodos imaginológicos, como la ecografía, tomografía computarizada y la resonancia magnética, van a ser los mejores métodos para el diagnóstico y la visualización de los quistes. También podemos ver con algunos parámetros de laboratorio, como el hemograma, viendo la eosinofilia, también algunas pruebas inmunológicas, como el test de hemaglutinación indirecta y también el test de ELISA. Bueno, en el caso del tratamiento, se recomienda la extracción quirúrgica de los quistes concomitantemente con un tratamiento médico con albendazol de 3 a 6 meses. Es importante también mencionar que el albendazol no se puede administrar durante el embarazo y la lactancia por tener un riesgo de teratogénico. En el caso del control y profilaxis, aquí se debe actuar sobre el hospedador del parásito, que viene a ser el perro como hospedador definitivo, a través de unas campañas sanitarias que realicen tratamiento con prasicuantel, además de la destrucción de los huevos con sustancias químicas o visidas. También debemos evitar dar vísceras crudas a los perros y evitar abandonar animales muertos en el campo. Y como siempre, eso ha sido todo, les invito a suscribirse, darle like o comentar, en realidad es de utilidad para que este video sea recomendado a más personas. También quiero desearles lo mejor, puesto que se acercan las fiestas de fin de año, que sea en realidad un momento para pasarla en familia y olvidarse un poco de las situaciones estresantes del día a día. También quiero mandarles un gran abrazo a todos ustedes que me están apoyando. Y bueno, un abrazo. Hasta luego.